Pues el día de hoy nos encontramos con Ernesto Cepeda. Ernesto, ¿qué pasó con la audiencia del día de hoy con Livia Brito y su novio Mariano? Bueno, se pospuso una vez más porque el novio de la actriz está enfermo y es probable que tenga, pues bueno, el mal que está atacando a muchos, ¿no? El COVID. Entonces, pues bueno. ¿Eso fue el argumento que dieron? Así es. Pero, ¿y si el novio está, tendrían que haberse presentado los dos o cómo estuvo la situación? Sí, este, la que se, ella estuvo presente con sus abogados, ¿no? Este, solamente él no estuvo. ¿Esto fue de manera física o de manera virtual? Virtual, Marco. Todavía no hay audiencias en Quintana Roo, este, presenciales. Entonces, todo es vía, vía Zoom. ¿Y qué argumentó ella? Hubo, se dio, este, inicio a esta audiencia o de plano se tuvo que posponer? No, no, no. No, no, no hubo, este, simplemente explicaron la situación, presentaron el comprobante y, y este, y nada, se pospone, fijaron una nueva fecha para la primera semana de, de diciembre y, pues, esperaremos para esa fecha. ¿Cómo tomas tú, eh, eh, finalmente esta situación? Bueno, pues, este, mira, están saturados los, el sistema judicial mexicano está saturado, los ministerios públicos, eh, hay mucha, tienen mucho trabajo y aparte con el personal que tienen, trabajando con las cuestiones como COVID, lo entiendo en cierta forma, por supuesto que me gustaría que avanzara, eh, un poco más de prisa, ¿no? Pero no se ha logrado, este, la, una primera audiencia, entonces, lo posponen un mes, esperaremos un mes a esperar, Marco, eh, estoy acostumbrado a esperar a los famosos, que no espere un poco más de tiempo. Claro, pero entonces, la representación legal de Lili Lili Abrito, no ha mostrado ninguna, eh, finalmente, disponibilidad, disposición, perdón, de poder arreglar esta situación. No, no, eh, todo va a ser, eh, vía, una autoridad judicial va a ser la que determine, porque ellos no, no han, este, no se han acercado, ni mucho menos, entonces, yo lo he repetido en varias ocasiones, hasta que la juez sea quien determine qué es lo que, lo que prosigue. Perfecto, pues vamos a estar al pendiente, te lo agradezco muchísimo, Ernesto. No, este, muchas gracias por tu, por tu tiempo. Hasta pronto, gracias por todo. Gracias, amigo, cuídate mucho, que estés muy bien. Bye. Bye. Bye.